¿Qué onda gente de Sucurrente Internet? Estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy pues como dice en el título Vamos a ver filtros de TikTok ¿Por qué? Porque se me da la gana Y no, no soy TikToker, claro que no Solamente tengo TikTok porque pues a veces me aburro Y pues ahí se desaburre uno Como estar en YouTube O así como sea Y pues se me ocurrió Están los filtros chistosamente chidos Y pues digo ¿Por qué no los probamos? Y hacemos un video de ello Y por cierto recuerden suscribirse Compartir y disculparme por el ruido que se oiga El día de hoy Guapos Bueno vamos a empezar Vamos a probar los filtros a ver que hay Guau ¿Qué es eso? ¿Y esto no para o qué? Ah que pedo Este es uno de los que me gustó ¿Y por qué creen? Por esto Brackets gratis No tengo que estar yendo al veterinario Ah que me ponga brackets Otro de los filtros chidos es este Ay pero que hermoso estoy A ver Está chido Ala A ver probemos otro No vamos con otro filtro muy conocido Es este El salto de no sé qué cosa Este es sin duda de los mejores Ya que pues por eso Vean que pinche cara más chistosa acabo de hacer Ahora vamos a hacer unos que están en tendencia ¿Qué? Por esa razón es muy bueno Ahora vamos a intentar uno para arriba El del bolígrafo Está más difícil de lo que pensé esto A la chinga ¿A chinga? ¿Tú qué me ves? ¿Qué me ves tu pinche guapo? ¿Qué? Ah soy yo ¿Y este qué? Punches, 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 punches Y suena la música Ok ya me emociono Es que No me quiso dar tacos Soy un miche Oh este me encantó Watching Watching Ahora sí modo papelín Modo pensativo Modo pendejo Modo pendejo Chales Ese calor aquí Modo fiesta activado Este filtro Está como yo Está como yo Bueno ¿Qué chingadas pasa con este filtro? Miren Pasa que soy un demonio ¿Por qué el ojo no se cierra? Mira Ahora me toca ser mujer Chale No me sale la voz del loli El bebé Ahora vamos a hacer la de adolescentes pubertos que son tiktokers Estoy a la moda perro Pero miren que prechizura de peinado me cargo nomás Watching nomás Mamá me caí Y bueno gente hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden compartir Suscribirse Y Lo que sea que se haga con los videos Maten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!